Módulo comercialización de productos y servicios, unidad 1, vamos a trabajar el tema de investigación de mercados. En la investigación de mercados vamos a definir qué es investigación de mercados. Entonces la investigación de mercados es una técnica, es un proceso a través del cual nosotros vamos a recopilar datos. Datos de cualquier aspecto, ¿para qué? Para conocer la información y posteriormente nosotros poderlos interpretar y hacerles un buen uso de ellos. Estos datos y esta interpretación y el análisis que hagamos de ellos le va a servir a todo empresario o persona que está montando un negocio de adecuar sus decisiones para tomar las mejores decisiones con respecto a su empresa, a su producto y a sus clientes. Y así lograr la satisfacción de los clientes, que es el propósito empresarial también. El objetivo de la investigación de mercados puede ser muchos dependiendo de lo que cada persona, cada empresario quiera para su empresa como les decía anteriormente. Pero básicamente nos vamos a enfocar en este momento en tres objetivos básicos. Uno social, uno económico y uno empresarial. Desde el punto de vista social vamos a decir que la investigación de mercados busca satisfacer las necesidades de los clientes. Ya sea a través del producto o el servicio que estamos ofreciendo. ¿Para qué? Para que ese producto pueda cumplir lo que el cliente está esperando recibir. Es decir, cumpla las necesidades que el cliente desea satisfacer. Desde el punto de vista económico, pues una investigación de mercados busca determinar cuál es el grado económico de éxito o de fracaso que puede tener la empresa en el momento de entrar al mercado como empresa o en el momento de colocar un producto en el mercado. Así, con este propósito, pues se busca también saber con mayor certeza cuáles son las acciones que se van a tomar. Es decir, siempre nos va a servir o va a estar enfocado en la toma de decisiones. Y desde el punto de vista administrativo, que es el tercer objetivo que vamos a tener en cuenta, es que nos va a ayudar a desarrollar nuestro negocio. Es decir, vamos a poder nosotros hacer una planeación estratégica en donde utilicemos una organización, donde podamos nosotros controlar nuestros recursos, donde nosotros podamos conocer cuáles son las áreas que necesitamos para desarrollar nuestra empresa y así cubrir tanto las necesidades del mercado como las propias en un tiempo oportuno. Ya conociendo estos objetivos, digamos, estos tres objetivos básicos, nosotros podemos decir o identificar cuáles serían los beneficios de hacer una investigación de mercado. Son muchos, como les decía, dependen de los objetivos. Pero vamos a identificar, orientados a la empresa, algunos de ellos. En la investigación de mercado nos va a servir para determinar, por ejemplo, si el tipo de producto que nosotros vamos a fabricar o que nosotros vamos a vender cubre las necesidades que el cliente está esperando recibe, que está cubriendo las necesidades que han sido manifestadas por los clientes, por los consumidores durante la investigación. Otro de los beneficios que nos permite la investigación de mercado es determinar si el sistema de ventas que yo estoy determinando, que yo estoy eligiendo para mi empresa, es el más adecuado. Si es el más adecuado para el mercado que yo he elegido y si es el más adecuado para el tipo de producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, estos son otros objetivos importantísimos nosotros considerarlo. También, otro de los objetivos que nos da la investigación de mercado es que nos permite también definir cuáles son las características de mi cliente, quién es mi cliente, al que yo voy a satisfacer. Es decir, la investigación de mercado me va a permitir determinar cuáles son los gustos del cliente, cuáles son sus preferencias, sus hábitos de compra, el nivel de ingresos que ellos tienen, el estrato socioeconómico en el cual están inmersos. Entonces, me va a dar mucha claridad y me va a permitir también definir otras series de estrategias que más adelante las vamos a conocer. También me va a permitir la investigación de mercados conocer cuándo esos gustos, cuándo esas preferencias, esos hábitos de compra de mis clientes van a cambiar. Y así, yo también pude responder en el tiempo oportuno a esos cambios, a esas diferencias que se puedan presentar en un momento determinado. Incluso conocer qué está haciendo la competencia también frente a esos cambios que están teniendo los consumidores. Y de qué manera la empresa se puede adaptar a ellos y no vaya a quedar por fuera del mercado por actuar tarde o por no actuar. Otro de los beneficios que podemos encontrar de la investigación de mercados es que me proporciona información real y que va a estar expresada en términos más precisos. Y de esa manera, pues, me va a ayudar a resolver de una forma más rápida, exitosa, todos los problemas que se puedan presentar en mi negocio o en mi empresa. Entonces, voy a actuar con información real y veraz. Otro de los beneficios es que me ayude a conocer también el tamaño del mercado. Es decir, qué tanto van a ser las personas que yo voy a atender, por lo tanto, cuál va a ser mi nivel de producción referente al producto que yo voy a introducir. Y ya entrando en este tema de conocer cuántas son las personas que yo voy a atender en el mercado, pues, tengo que hablar de un tema muy importante de la investigación de mercados, y es que yo tengo que dividir el mercado, es decir, yo tengo que segmentar el mercado. ¿Y qué es la segmentación de mercado? La segmentación de mercado es otro proceso que yo tengo que realizar a través del cual yo voy a identificar cuál es ese grupo de personas, ese grupo de compradores que van a tener características similares y que me va a permitir atenderlos de una forma más homogénea, que sus características como grupo de personas, referente a gustos, a hábitos de compra, me permite también yo atenderlos más específicamente a ellos. Entonces, yo puedo, después de haber segmentado el mercado, escoger uno solo, escoger un segmento de mercado que es el que yo voy a llamar el segmento meta. Y una vez definido este segmento meta, conocer sus características, conocer cuáles son sus necesidades, pues, entonces yo también puedo definir a nivel de la empresa cuál va a ser ese consumo aparente, cuál va a ser la demanda de ese producto referente a ese segmento de mercado, por lo tanto, también voy a conocer cuál es mi proyección de ventas, de ingresos y de producto que yo voy a producir. Esto en términos generales es lo que vamos a trabajar en esta primera unidad de investigación de mercados. Bienvenidos.